Tablets, el punto medio entre computadoras y smartphones. Realmente no requieren una actualización, ya que su uso principal es el entretenimiento. Con un buen procesador y una buena pantalla es suficiente para no tener que reemplazarlo en un par de años. La mayoría de las veces las usamos para ver videos, ver una película o jugar un juego entretenido. Tomemos la iPad 4 por ejemplo. Fue lanzada en 2012 y aún se puede actualizar a la versión más avanzada de iOS 9.2.1. Su pantalla retina de 9.7 pulgadas no ha pasado de moda, las imágenes se siguen viendo vívidas y detalladas, y con el procesador A6X las cosas se mueven relativamente suaves. Claro, que no se usará para grabar una película, llamar o leer archivos directamente de una USB. Y no es muy recomendable tomar fotos, grabar videos o escribir un libro en Word, pero aún así se puede. Para abrir redes sociales, navegar por internet, abrir archivos multimedia y jugar un rato creo que está muy bien. Así que, si me preguntan si vale la pena comprarla o no, en general diría que sí. Si eres una de esas personas que les gusta mucho jugar, navegar por internet, ver películas o videos en YouTube, creo que sería una muy buena opción. Y si eres de esas personas que utiliza más aplicaciones de productividad y no eres muy fan de las computadoras, también es una buena opción, aunque no sería lo mismo. Si te gustó el video, por favor dale un like y suscríbete a mi canal, y deja un comentario en la parte de abajo, diciendo que te pareció el video, eso me ayudaría mucho. Gracias y nos vemos en la próxima.